Vamos a hablar ahora de lo que ha sucedido en un colegio de Sevilla. Les cuento. Unos niños de cuatro años están en el colegio, dentro del colegio, jugando en el patio, en un arenero, como otros muchos compañeros. Cuando están jugando, empiezan a soplar lo que ellos creen, cuatro años, que es un globo. Pero ese globo no se hincha como suele ser habitual cuando ellos hinchan los globos. Al final uno de ellos, después de intentarlo varias veces, se lo mete en el bolsillo, se va a casa y se lo dice a su mamá. Le dice, mamá, mira que al final este globo no sé qué pasa, no funciona. Sorpresa mayúscula de la madre cuando se da cuenta de que no es un globo, de que es un preservativo usado en el colegio, dentro del colegio, con lo que estaban jugando los niños. Dos niños de cuatro años fueron atendidos sanitariamente ayer jueves por jugar con un preservativo usado y con restos de semen en la zona de juegos de su colegio en Sevilla. Una madre de los menores implicados ha explicado lo ocurrido en el que los niños lo encontraron en el arenero el pasado 21 de febrero. Ellos lo traen como un globo, se ponen a jugar con él, a meterle arena y a jugar con él durante todo el tiempo en el recreo. Uno de ellos se lo lleva a casa, se lo mete en el bolsillo y se lo lleva a casa y ahí es donde la mamá se da cuenta de lo que el niño trae. Los alumnos del CEI Miguel Hernández fueron trasladados a urgencias y se sometieron a varias pruebas médicas como la del VIH y de la hepatitis en las que han dado negativo. Dentro de seis semanas le vuelven a repetir las analíticas y todo y de momento ha dado todo negativo y los niños están bien. La Asociación de Madres y Padres del Centro Educativo ha estado en permanente contacto con las familias de los niños afectados e incluso han recogido firmas para que se actúe ya que denuncian que no es la primera vez en la que se ha colado gente de fuera saltando el muro. El muro lo han arreglado ya un montón de veces pero vuelven a tirarlo y vuelven a destruirlo para volverse a meter dentro y estamos ya muy cansados ya de esto. La entidad responsabiliza directamente al Ayuntamiento de Sevilla para que tome medidas de seguridad. Evidentemente responsabilidad del colegio de tener las instalaciones en condiciones y cerradas para que no entre nadie y no puedan lanzar nada pero también es que hay que ser cerdo para que una persona utilice un preservativo y lo eche a un colegio donde sabe que hay niños donde sabe que hay niños jugando con... es que no me cabe en la cabeza. No es la primera vez por lo visto dicen los padres que ocurre esto. Que ven preservativos, que ven cristales de botellas, que ven basura, que la gente va, entra y lo deja ahí. No te ha quedado la cabeza a ti ni a nadie directamente. Lo que pasa es que hay personajes como estamos viendo en el programa que son personajes que son antisociales, personajes que van a lo suyo y personajes que hay que hacer una labor de vigilancia y de detenerlos para que no perjudiquen al resto de los niños. Estos niños no solo se podían haber cortado, como tú has dicho, caen con botellas. Un niño de cuatro años se puede cortar o tragar un cristal que se puede tragar directamente. Podían haber cogido algún tipo de enfermedad como el SIDA o una hepatitis. Ese tipo de enfermedades pueden ser crónicas prácticamente para un niño de cuatro años. Y todo por culpa de un personaje siniestro que utiliza las instalaciones escolares que tendría que respetarlas para sus juegos y su juerga. Luego tenemos otro elemento muy importante. Es verdad que el colegio tendría que mirar ese arenero de forma constante o los mismos profesores, bueno, algún tipo de supervisión para ver si hay preservativos, si hay cristales, etc. Porque si están, además tienen los antecedentes en el sentido de que ya está pasando, de que están tirando directamente la valla, que la están destrozando, pues tendrían que actuar. Y luego hay un elemento principal que es la delegación de gobierno y el alcalde de Sevilla que... Porque estamos hablando de un colegio público. Exactamente. Vemos que es incapaz de mantener los colegios con una cierta seguridad y poder defender o poder proteger a niños de cuatro años y, lógicamente, el Ministerio del Interior que tendría también que actuar. Y con medidas muy contundentes, porque esto no es ninguna broma. Esto podría haber terminado en algo incluso fatal para el niño, no solo con el tema de preservativos, sino tragándose cosas que no debieran, como hemos dicho, un cristal que le podría haber rajado directamente a las cifras. Claro, porque cuando una persona, un padre, deja a un niño en el colegio, la responsabilidad ya es del colegio. Yo ahora mismo tengo a mis hijas en el colegio y entiendo que están bien custodiadas, que estén bien cuidadas y que no van a correr peligro. Pero si tienen un muro, que además los padres ya han dicho más de una ocasión, hay que reparar este muro, porque además lo tienen de una forma que parece una escalera y la gente por eso puede introducirse dentro del colegio. Si al final estos niños, afortunadamente, no ha pasado nada. Es una anécdota, digamos, un poco asquerosa, pero no ha pasado nada. Pero si le llegan a hacer una prueba de una enfermedad de transmisión sexual y da positivo, ¿la responsabilidad de quién es? Del colegio. Vale, pero ese no le van a poder coger, pero el colegio también tendrá una responsabilidad. La responsabilidad es del colegio, porque tiene que velar por sus menores, por los niños que están dentro. Obviamente, si, como bien dice, ya había hechos similares anteriormente, tenían que haber denunciado. Lo que no comprendo es que además, que es una entidad pública, depende de una entidad pública, no se ha hecho nada, porque hay otros métodos, aparte de las denuncias, ir al ayuntamiento, poner quejas, hacer ese tipo de cosas, no se hacen y se llega a este punto. Es que tampoco es la primera vez. Yo recuerdo un colegio en Guadalajara que hirvieron a un bebé de 16 meses y ese colegio, bueno, intentaba negociar con la madre para que no pasara nada con respecto a ellos, pero al final conseguimos cerrar el colegio, que es lo que hay que hacer. No se puede dejar a un menor o a una persona vulnerable en un sitio, estando tan tranquilo, pensando que está bien cuidado y de repente que te encuentres con esto. Hay que denunciar y hay que ir a por el colegio. O sea, que los padres podrían, a lo mejor en este caso no porque no ha habido consecuencias más graves, pero sí podrían haber pedido responsabilidades, podrían haber denunciado al colegio. Sí, sí, sí. Y ahora también hay que pedir responsabilidades, sí. Yo lo que quería decir, al hilo de lo que dice Ana, es que incluso puede ser un delito contra la salud pública porque el colegio son los garantes de la tutela, custodia y conservación de la salud de los niños. De todas maneras, yo creo que los protocolos de actuación en la educación fallan porque si, por ejemplo, dos niñas que tienen acoso psicológico, una de ellas se tiran por una ventana con ideaciones autolíticas o suicidas ante el acoso de sus compañeros en Cataluña y esos protocolos de custodia y garantía no se cumplen, pues es lamentable que no se hagan inspecciones, como dice Jesús, en el patio del colegio y en las zonas comunes donde los niños juegan y que pueden tener una cuestión de transmisión sexual. Si ingieren esperma o cualquier cuestión contaminada por hepatitis C o sida, etc., o sífilis, etc., evidentemente los padres tienen derecho a querellarse, como bien dice Ana, contra el colegio que son los garantes de la educación y custodia y tutela de mis hijos. Pero claro, luego el colegio también dirá, yo he pedido ya, esto al final es una cadena, ¿no? Los padres piden al colegio. No, pero eso no vale, eso no vale. Ellos son los garantes de la custodia y tutela de los niños que allí tenemos depositados porque ellos son los que tienen la obligación de preservar su salud y su integridad física. Que hagan algo para que no ocurra eso. El preservativo se ve, así previsto, cristales, o sea, que hagan algo. Y si no, cierran el arenero y se lo comunican a los padres, oye, no se va a utilizar el arenero y los niños no van a poder estar porque no cumplen las medidas básicas de seguridad. Pero lo que no se puede dejar, venga, vale todo. Y eso es muchas veces la dejación de los colegios públicos, de la educación pública, de que todo tiene su público. Muchas veces, pues los profesores o los directores de ese colegio, pues no se toman en serio lo que tienen entre manos, que al final son niños y la vida de los niños. Y, lógicamente, a ese director tendrían que darle un auténtico rapapolvo porque es un responsable directo junto a la profesora o la profesora que tuviera la custodia o en ese momento estuviera vigiándola el arenero. Yo creo incluso que deberían de abrirle una información reservada con expediente disciplinario y, en su caso, con falta grave porque esas conductas son, a mi modesto entender, intolerables. Pero luego la consejería también tendría algún tipo de responsabilidad, me imagino. Evidentemente. La subsidiaria. Porque, claro, la subsidiaria será la consejería, ¿no? Se va repitiendo, sí. Porque el hecho de que haya un muro que está en mal condiciones... Vimos hace poco, además, también un muro que se cayó en un colegio y que aplastó a dos niños. Es decir, que luego estas cosas también... Que sí es muy habitual en los colegios. Que suele ser habitual, ¿no? Es decir, instalaciones que no están en buen estado, los padres lo saben, los padres protestan, no se hace absolutamente nada, también por temas burocráticos, como siempre. Sí. Porque hasta que no la apruebe no sé quién, hasta que no la apruebe no sé cuántos, pero el muro sigue ahí medio destruido. Y es que creo que se denuncia poco en este país. Hay que ir directamente a los tribunales y denunciar más y pedir responsabilidades. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora tú vas a denunciar y como encima hay huelga, no te sale el juicio hasta dentro de un año. Es que eso también es verdad. Ya se va a cerrar. Pero has hecho algo. Por lo menos has hecho algo. Lo que no puedes decir es protestar y no hacer nada. Ese es el muro. Lo estamos viendo ahora que es un muro que está en vez de estar bien enfoscado y liso, pues tiene como ese tipo de grietas donde aparte de que hay agujeros donde se pueden lanzar cosas, es que además es como una especie de escalera donde se puede subir muy fácilmente porque claro, es que te lo están poniendo fácilmente para... No, pero es que está en ruinas. Es que está en ruinas, es que amenaza en ruinas. Y puede aplastar a un niño. Se toman siempre medidas cuando hay un muerto o hay un lesionado. A posteriori. Pero es que la cuestión importante es algo que sea preventivo antes de que eso ocurra. Y aquí solamente tomamos medidas cuando ya ha habido un muerto y ha habido una hecatombe. Y tomamos medidas preventivas antes.